Hola, soy Valeria Cox, soy velarina de rojo, ojalá me haya bien esta temporada y les invito a pasar a mi casa. Adelante. Yo viví en diversos países, por eso que mi casa es como un bazar, tenemos cosas de varios lugares, sobre todo de países árabes. Vamos a conocer el resto de mi casa. Esta soy yo cuando tenía como 7 años, en Egipto hacía valer. Y en los países árabes aprendí ciertas cosas de lanza del vientre, así que les voy a mostrar mi pequeña gracia. ¿Y después con el cuello también se hace algo? Bueno, yo tengo dos grandes pasiones en mi vida, que es el, bueno, una es la danza, y el segundo es el canto, así que les voy a hacer una pequeña presentación a cappella de mi voz. Y ahí va. Esta es mi mamá hace algunos años atrás, pero sí, igual de bonita. Y en este momento ella no está conmigo porque se fue a ocasiones y yo me quedé por rojo. No me arrepiento. Pero, bueno, la extraño mucho y... Pero le quiero decir, en otro caso, que se divierta harto porque está con mi familia y yo sé que la está pasando muy bien y sé que con ellos es feliz. Que no se preocupe porque aquí la gente del canal me cuida harto, mi papá también me cuida harto. Así que te quiero mucho, mamá. Te extraño, ojalá vuelvas pronto y me ayudes con esto de rojo y me apoyes harto. Te extraño, ojalá vuelvas pronto y me ayudes con esto de rojo y me apoyes harto.